No soy historiador académico, sin embargo soy un apasionado de la historia y un lector acucioso y investigador con inquietude que después de escribir varios ensayos de historia pues consideré que debían de ser dados a conocer a los nicaragüenses como un aporte hacia la historia nicaragüense. Este libro, que tiene por título el general Pancho Cabuya, de mitificación, todos menos uno y otros ensayos históricos, es una lectura de la historia, principalmente sobre la guerra constitucionalista entre las dos furias, el Partido Liberal y el Partido Conservador, para buscar cómo romper o quitar los males que dio un golpe de Estado el 25 de febrero de 1925, que fue lo más ojado por Emiliano Chamorro, y que dio origen a la guerra constitucionalista. El libro es una aportación a la historia nicaragüense que constituye cuatro ensayos históricos. Uno de ellos, la demostración de una tesis de que hubo otro general que tampoco se desarmó, que fue el general Pancho Cabuya. El otro ensayo es la guerra constitucionalista de 1926, que viene a ser como un preámbulo al Pacto del Espino Negro. El otro ensayo es el conocer el mejor invento que se ha dado en el mundo, como es la moneda, nuestra moneda nacional. Y finalizo con otro ensayo histórico de conocer cuatro lugares que todo nicaragüense, creo, debiera estar obligado a conocerlo, como es el símbolo y la significancia de nuestra Catedral de León, la casa-museo de nuestro héroe, el poeta Rubén Darío, y la casa del obrero, donde se dio el inicio del fin de la dinastía con la muerte de la Catedral de San José III.